Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balpone y aquí os traigo el séptimo episodio de LEGO Dimensions. Para Xbox One continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, pero antes de continuar con la aventura quiero comentaros algo. Algunos de vosotros me habéis dicho en los comentarios que escucháis muy bajitas las voces de los personajes del juego. Soy consciente de este problema pero yo no puedo hacer nada para solucionarlo, como podréis comprobar en opciones no hay una opción para aumentar las voces y esto pasa en todas las versiones del juego. Hay momentos en los que las voces de los personajes se escuchan más flojitas y no se puede hacer nada. Aún así yo ya me di cuenta de esto en el primer episodio y ya habréis notado que de episodio en episodio ha ido aumentando la calidad del audio. Es decir que yo mediante edición y mediante la capturadora que uso he realzado, he aumentado el volumen general del juego. Además tenéis los subtítulos activados con lo cual si en algún momento no escucháis bien las voces siempre podéis leer los subtítulos que no se os van a caer los ojos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a continuar donde lo dejamos. Aún así ya me diréis en los comentarios pero estoy seguro que muchos habéis notado que las voces se escuchan mucho mejor que en el primer episodio ya que he aumentado el audio general del juego. Dicho esto chicos vamos a continuar que ya llevamos un minuto aquí de chachara. Vamos allá. Para empezar me gustaría modificar esto con Gandalf y vamos a ver que conseguimos. Perfecto. Para empezar vamos a golpear y vamos a dirigirnos al portal azul con... Super cool. Con estilo libre. Voy a ponerme a estilo libre primero que siempre la lío. Aquí estoy ¿veis? Y a ver si podemos darle una paliza a este señor que parece simbate el marino. Ahí va. Perfecto chicos tenemos la primera. Vamos a cambiar a Gandalf y... Vale vamos a ir al Rosita. Perfecto levantamos a Gandalf y lo colocamos en su base y vamos allá. Ven aquí vale Chor que te voy a dar lo tuyo. Toma que toma. Parece un abuelo que le está pegando con el garrote a su nieto porque se ha portado mal. Muy bien. Y por último vamos a ponernos a Batman. Soy Batman. Y vamos a hacer lo mismo. Lo levantamos y lo colocamos sobre la base de la parte central. Y aquí estamos. ¡Ojo! Eso no me lo esperaba. Que bueno. Bueno levantamos y colocamos otra vez y nos teletransportamos a la base. Aquí estamos. Vamos a darle su merecido. Toma. Ha sido más fácil este que el anterior eh. Muy interesante y entretenido. Guardia. Más palomitas. Eso fue bueno. ¿Y ahora qué? Ahora nos queda el último. A ver quién es. ¿Quién será? Chan, chan, chan. Vamos a machacar primero a los enemigos antes de continuar. Que no creo que sean muchos enemigos, esbirros. Llamarlo como más os gusten. Perfecto. Vamos a activar esto. Vale. Vemos otra piedra brillante con estrellitas. Que es para los personajes que controlan la magia. Vamos a ver para qué sirve. Un poquito más. Vale, ya está. Muy bien. Ahora va a hacer falta que usemos a super cool. A ver si nos dejan. Vale. Batman, Batman, Batman. Ahí estamos. Marcamos. A ver si me cubren un poquito los compañeros. Mientras cumplo los objetivos. Muy bien. Y nos va a faltar una. Que imagino que está en el otro lado. A ver. Voy a bajar un poco el volumen, chicos. Del juego que lo tengo altísimo. Y no escucho mi voz. Y es super difícil comentar sin escuchar tu voz. De verdad. Probar a taparos las orejas y hablar. Ya veréis que divertido. Vamos a ver. Imagino que hay que hacer esto, ¿no? Ahora. Vale. Un segundo. Porque las monedas moradas hay que cogerlas. Aunque no coja el resto. Las monedas las cojo. Vamos. Muy bien. Y ahora qué. Nos ocupamos de los esbirros estos. Que no sé si son ninjas o que son. Ninjas de segunda clase. A ver. Que no. No quiero golpear eso. Muy bien. Ahora toca hacer lo mismo que ya hicimos anteriormente. Vale. A ver. Para empezar. Se supone. Que tengo. Que poner el amarillo. ¿Veis? Me pongo a. A super cool. Pintamos de amarillo. Los dos lados. Y después hay que ponerse. La pintura roja. Así que. Nos ponemos. Ah. El agua te limpia. Vale. Pues. A ver. Eh. ¿Dónde está la? Vale. Perdonadme chicos. Que pensaba que la pintura estaba por aquí. No. Lo he dicho. ¿Veis? Eh. Apretamos X. Hasta que aparezca la. La pintura roja. Vale. Que ahora la he visto. Estaba despistado chicos. Vale. Y ahora con la pintura roja. Voy a quitar a Batman. Que está en el centro. Cogemos a. A super cool. A estilo libre. Que está con la pintura roja. Y la ponemos en la base central. Que nos indican ahí. Adiós. ¿Veis? Ya veréis. Creo que está un poco lento. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Oh oh. Tiene que haber de pocos amigos ¿no? Karloff. Muy bien. Me gustaría ponerme a Batman si es posible. A ver. Ve ahí una lengua. Que imagino que hay que dispararle. Bueno. Una lengua. La boca. Los colmigues. Ya me entendéis. Muy bien. ¿Y qué hacemos con este montón de cosas? Vale. Está claro. Estilo libre. Vamos. Vamos. A ver si me dejan. Tranquilo. ¿Puedo golpear a este? Toma, 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 toma. Qué paliza, qué paliza, qué paliza, qué paliza. Cómo reparte la pana. No voy a asistirlo libre. Sí, señor. Oh oh. Creo que se ha cabreado. Vale. Vale, 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 vale. Cubrirme, cubrirme, cubrirme. Vale. 3 de 3. Ya está. He cambiado a super cool, a estilo libre, de derecha a izquierda y luego a la centro. Vale. Gandalf, Gandalf, vamos, 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 señor el gris. Date caña con el imán, vamos. A ver, ¿cómo nos lo montamos? ¿Vamos a traerlo? ¿Veis? Hay que traerlo hacia el imán, estaba claro. Yo pensaba que habría que golpearlo, pero... Has fallado. ¿Qué obsesión tiene este hombre con las trampas? ¿En la serie pasa igual o qué? No, no me has invitado, sorpresa. Oh, todos, deténganlo. Lo que sea que quiera Lex Luthor con esto no será nada bueno. ¡Vamos! Nunca me encontrarás. Nunca nadie pudo pasar por mi laberinto. De túneles. Te vas a pudrir ahí, corriendo en círculo, sin saber hacia dónde ir. Bueno, bueno. A ver, para empezar guardemos la partida por si acaso guardar y continuar. Vale. Muy bien, a ver. Vamos a ver. A ver si puedo romper unos cuatro objetos y podemos hacer algo. A ver, ¿esto para quién es? Ah, vale, Ninjago, ¿no? Está más claro que el agua. Vamos a ver uno, por casualidad. Bueno, podemos ponerlos todos. Así rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a verlo así unos segundos cada uno. ¿De acuerdo? Imagino que esta música que suena es la banda sonora de la serie o algo, ¿no? De la intro, ¿puede ser? Es muy cañera, ¿eh? Kai. Este me suena. Bueno, es lo mismo, pero con distintos personajes. La misma música, pero con otro skin, ¿no? Qué guapa, ¿no? Con dos katanas ahí. Oh. Esta sí que es guapa, que es una chica, ¿eh? Qué guay. Y encima tienen robots. En la serie tienen robots también, como mechas, como mechas, ¿o qué? Este ya parece la máxima. Parece el típico abuelito, que es un super katateca. En este caso, ninja, ¿no? No veas cómo se mueve. Y por último, este. A ver. Muy bien, ¿no? Bueno. Vamos a continuar. A ver si puedo cruzar el... Un momento. Claro, porque antes vamos a romper esto. Si me dejan, claro. Vamos a reconstruir algo aquí en medio. No sé lo que será. Parece una especie de... Vale. ¿Me estás diciendo? Ah, vale. Tengo una idea. Es decir... Vamos a probar una cosa, ¿vale? Vamos a probar una cosa. Dejamos a Batman ahí. Ahora cogemos a Gandalf, que está en el lado... No, lo quiero azul a Gandalf. Vale. Y ahora faltaría de amarillo. Se supone que la señorita super cool. Vale. Bueno, es fácil, chicos. Está muy chulo esto de que haya... Es que lo he dicho muchas veces, pero hace que sea un juego totalmente distinto de figuras. Ya que hay que usarlas. No veo nada donde está el enemigo. Es un poco difícil darle. Si no lo veo. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Y aquí habrá que hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a ponernos a... El señor. Un segundito. Es que estoy viendo que con Batman podemos coger esto de aquí. Achacamos el botón B rápidamente. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser... Vamos a construir primero el portal y ahora nos vamos a meter en la zona oscura con Gandalf, ¿vale? Perfecto. Pues a ver. Hay que ponerlo, se supone, en la base... ¿No? Pensaba que era en la base central, pero no. Aquí. Muy bien. Ahora que tenemos esto activado, vamos a ver. Para empezar... Vamos a ver los colores que me indican. Para empezar, mira. Vamos a dejar a Gandalf con la pintura roja. Vale. Ahora vamos a ponernos a la señorita estilo libre. Y estilo libre la vamos a pintar de azul. Y la dejamos en su base porque ya está puesta la base que tiene que estar. Y ahora solo nos faltaría Batman. Y con Batman vamos a hacer más de lo mismo. Pintura amarilla. Y lo vamos a cambiar a el lado derecho. De hecho ya está puesto en el lado derecho, ¿veis? Perfecto. Vienen nuevos esbirros. Vamos a ocuparnos de ellos, si podemos. Aquí la cámara parece que está un poquito mejor. Ah, ¿podemos romper esto también? Qué guay. Si lo llevas a ver antes me cargo todas las serpientes que hay por el camino. Vamos, vamos. Ahí está. Castígalos a todos, Batman. Castígalos. Y... Oh, he quedado mal. Otra vez, otra vez. Vamos. Qué pena no tener más personajes, ¿eh? Qué pena. Vale, pues se supone que la flecha... Eh, ¿dónde está indicando la flecha? Vale, hacia abajo. Muy bien. Es que con la iluminación que tiene mi tele, o sea, brilla tanto que digo, wow, es que no sabía por dónde había que ir. Muy bien. Sigamos la flecha. Fiemonos de la flecha. Esperemos que no sea una trampa. Muy bien, y... Por ahí no. Por allá. Y aquí qué hacemos, a ver. Vale, no sabemos de qué color son la flecha, por lo tanto tendremos que hacer algo por aquí o por la zona. A ver si puedo romper el resto. Vamos, vale, 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 super cool. Ven aquí. Vamos a ponerla en el lado derecho. Vale. Lado izquierdo. Y centro. Perfecto. Vale, pues de nuevo vamos a aprovechar, mirar. Activemos esto y veamos los colores. Para empezar, Batman lo vamos a poner de azul, ¿vale? Muy bien. ¿Y ahora qué? Chacamos a los espirros que vengan rápidamente para poder continuar lo más rápidamente posible. Seguramente en esta parte de atrás habréis visto un pequeño cortecito. Porque me... Me quedé un poquito atascado a punto hacia mí, ¿verdad? La flecha sí. Bueno, vamos a ocuparnos de estos que no cuesta nada. Y venga, sigamos a la flecha. Tendría que haber cogido el corazón. Muy bien, por cierto, hablando de corazones. Vamos a cogerlo. Muy bien, hacia arriba, ¿no? Sigamos, pues. ¡Otra piedra! ¡Detrás de ti! ¿Creíste que mi maestro te facilitaría tanto las cosas, Gandalf? ¡Saruman! ¿Acaso abandonaste la razón? ¡No, no, 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 mi amigo! Una serpiente gigante, ¿es todo? Vas a descubrir que somos más fuertes de lo que esperas. Me aseguraré de que mastique bien. ¡Saruman! Pues muy bien. Habrá que luchar contra Saruman. Y ya estoy viendo yo que vamos... ¡Ojo! Vamos a quitar a Batman de su posición. Bien, ¿habéis visto? Vamos a romper estos objetos. Pero que no nos pille esto porque si nos pilla tendremos que cambiar a las figuras de posición, ¿eh? ¿Podemos reconstruir ya? ¡No, no me va a dar tiempo! Vale, ahora sí. Venga, rápido, rápido, rápido. No hay tiempo que perder, Batman. Vale. Cuidado, cuidado. Vamos a romper la siguiente antes de usar el Batmobile. Vamos, vamos. Cuidadito. Que no quiero que me paralice. Vamos. Ahí está la segunda. Perfecto. Y imagino yo que faltará una tercera. Vale, yo imagino, evidentemente, que hay que esperar que esté en uno de los lados. Porque si no, va a ser difícil golpearla. ¿Veis? Por ejemplo, ahora. Vamos allá. ¡Pumba! Vale. Imagino que habrá que darle tres golpes, como siempre, ¿no? Y me vas a decir que con eso podemos hacer la rampa que nos falta. Va a ser que no, ¿verdad? Vamos a cambiar rápidamente. A ver qué podemos reconstruir. Antes de que se le pase el mareo. Vale, pues... Batman, vamos. Salta. ¡Machacamos, machacamos, machacamos! Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues le quedan dos, como os he dicho antes. Vamos a por el Batmobile. Cambiamos a Batman. Lo levantamos. Lo dejamos caer otra vez. ¡Eh! Lo he levantado. Vale. ¿Hay que cambiarlas todas? Pues las cambiamos todas. No pasa nada. ¿Habéis visto qué montón de monedas hay ahí? ¿Eh? Si usamos el portal ahora con... Con Batman... Vamos a... Coger un montón de monedas. ¡Qué justito! ¡Uh! Voy a golpe en medio. ¡Vamos! ¡Muévete, Batman! Es una pena que no haya... Es una pena que no haya en el medio rampa. ¡Eh! Pero si esos son de Mordor, tío. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Sí, señor! Venga, es el turno de la señorita. Vamos, vamos, vamos. Estilo libre. ¡Super cool! Vamos allá. ¡X! Venga, machacamos el X de nuevo. ¡Perfecto! Y ahora, ¿qué queda? Vale, nos queda el golpe de gracia, se supone. ¡Oh! Vale, vamos a cambiarlo otra vez a todos. No tengo casi sitio ya. Tengo... Los tengo todos aquí en la base, el coche, en la misma base, el coche y todos los personajes, ¿sabéis? Ah, vale. Me vas a decir que con esto construimos la rampa del medio, claro. Perfecto. Bueno, chicos, estoy pensando una cosa. Vale, con... Super cool vamos a hacer una cosa. Vamos a probar. Voy a quitar a... Voy a quitar a Batman, porque... Perdón, a Batman, a... A Gandalf. ¿Por qué? Y ahora la vamos a cambiar a la base rosa, que es la que hay en el lado derecho. Y así aprovechamos... Oye, y cogemos todas las moneditas, ¿no os parece? Vamos a deshacernos de estos pesados, de estos... ¿Qué eran? Eran... Dios, no me acuerdo ahora lo que eran. ¿Orcos? No. ¿Trasgos? No me acuerdo ahora. Bueno. ¿Y dónde está el Batmobile? Vale, lo tengo aquí. Batmobile. Oye, ¿te puedes creer que no veo el Batmobile? Vamos a quitarlo y a ponerlo, porque... Ahí está, vale. Vamos, vamos. Venga, venga. Golpe de gracia. ¿En serio? ¿Habéis visto dónde me he quedado? Vamos a esperar, ahora. Sí, señor. Muy bien. Pues con... Super cool. Ya estamos ahí, ¿habéis visto? Qué bueno, estamos con el Batmobile ahí arriba ya. ¡Buen viaje, amigo! ¡Buen viaje, amigo! ¡No! Entregue el bastón, Lex. ¡Bak-Man! ¡Méndito malo tú! Nadie puede derrotar mi armadura impenetrable. Eso ya lo veremos, pero será en el próximo episodio, porque ha llegado el momento de pausar y de dejar aquí el capítulo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por aguantarme, espero que hayáis disfrutado del episodio y de mi compañía, si así ha sido, recordar que puntuando me gusta, añadiendo favoritos, compartiendo, comentando y todo este tipo de cosas que está tan de moda hoy en día, me ayudáis un montón y como siempre, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier sugerencia, no dudéis en dejar vuestro comentario. Siempre es un placer leeros y responderos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Adiós.